Ya estamos de regreso. Así es, y lo prometido es deuda. Aquí estamos con Manuel Reyes, el mayor clásico artista urbano, uno de los más pegados del país. Sin duda, bienvenido Mayor, ¿cómo estás? Muy buena tarde, agradecido y bendecido de estar aquí compartiendo con ustedes dos. Qué bueno. Primero lo primero, estás promocionando un nuevo tema que se llama El Maíz, ¿cierto? El Maíz, El Maíz Yol. Cuéntame de eso, que ya estuvo rodando video la semana pasada, tengo entendido. Bueno, el tema Maíz es un tema hecho prácticamente como si fuera para la persona del campo, la persona que siembra, que cosecha. A mí yo doy un detalle del maíz, detallando el maíz, cómo se siembra, que se pela, que se come, que se muerde, que esto, otra cosa. Tiene un pequeñito doble sentido, pero cuando la persona vea en el video, ya el doble sentido cambiará a lo que es la realidad. La realidad es que el maíz viene del campo. Has tenido, Mayón, muchas colaboraciones muy importantes dentro de lo que es tu carrera, El Mesías, Farruko, Secreto. Prácticamente has estado grabando con todos, pero siempre existe la posibilidad de que tengas una nueva colaboración. ¿En quién estás pensando en este momento? Bueno, ahora mismo no estoy enfocado en ninguna colaboración, estoy más que enfocado en mi carrera y en mi disco como solita, ya que eso siempre me ha resultado, hacer el featuring y también lanzar el sencillo de mi producción. Pero ahora estoy más que enfocado en hacer una producción que se llama El Asesino sin Guante. ¿Y cuándo viene esa producción? Vengo con 12 canciones, de las cuales ya hay 4 en la calle, me estarían faltando las 8 que ya las tengo en el estudio, predeterminada. Es imposible hablar contigo y no hablar contigo de esa experiencia que tuviste en Puerto Pa' Mí, el cine, la película, todo lo que significó y lo que eso va a cambiar en lo adelante de tu carrera. Bueno, para mí fue más que un orgullo, un honor de yo haber trabajado en la película Puerto Pa' Mí, ya que me reuní con otro tipo de personas en la cual no son muy usuales en mi ámbito, ya que me reuní ahí con David Collado, que fue el que confió de primero en mi talento, primero gracias a Dios y segundo a David Collado por confiar en mi talento y darme un papel tan importante como el de la película Puerto Pa' Mí. Ahí trabajé junto a mi hermano Mozart La Para, más que Cacheo, unos cuantos personajes que salieron en la película y me sentí como una familia, una experiencia nunca antes vivida para mí lo que fue el cine y por lo pronto me gustó. Si hay otra propuesta, pues la seguimos trabajando. Que supuestamente hay propuestas, cuéntame. Sí, hay una cuanta propuesta, pero eso está en veremos y encima de la mesa, se están negociando todavía. Cuando hablamos del mayor clásico, hablamos de un artista aparentemente auténtico, un artista que le gusta mucho, de alguna manera, trabajar el humor dentro de lo que es la música. Cuando vemos y oímos lo que dicen, lo que cuentas en tu último tema, Versace, bueno, en el anterior, pero que es uno de tus éxitos del momento, vemos ahí que haces mucho uso del doble sentido, pero un doble sentido en el que evidentemente estás jugando con la gente que priva mucho y que se obsesiona con la moda, con el dinero, con todo eso. Exactamente, exactamente. Sí, bueno, la canción Versace es una, yo le decidí hacer esa canción a esa marca porque es una de las marcas que más se ve en la calle y como esto de la música es lo que está primero, es lo que se escucha, entonces ya por qué no hacer una canción a una marca tan grande como esta y preciosa. Este, yo me vi involucrado en la canción cuando yo mismo compré unos tenis, yo decía que a mí nunca, yo antes de pegarme decía, oye, que esos tenis cuestan tanto, yo nunca en mi vida, que Dios me castigue, yo en la pobreza, y después que me vea bien, guarda tanto por unos tenis, pero ¿qué pasa? El gusto, el gusto es el gusto, y vi esos tenis y digo, wow, cuestan tanto, dame unos tenis, y ahí preferí hacer una canción a lo que es la marca Versace. Qué bien, qué bien. Mayor, de alguna manera, definitivamente, tú eres una figura puntera del movimiento urbano hoy por hoy. Tú estás esperando, seme sincero, ser considerado este año por acroarte para la categoría de artista urbano, cuéntame de eso, ¿cuáles son tus expectativas? Sí, anhelo, anhelo, anhelo ser considerado porque ya que he tenido una propuesta este año, gracias a Dios, ha sido el super mega año del mayor clásico, ya que he contado con mi producción, que fue la de anteriormente, yo tiré mi producción, se llama Ahora Venimos con Rango, después tiré la otra, llegó el actor de película, y nunca se me hubiese tomado en cuenta más que aparte de eso, ahora tenemos la película, firmamos un anuncio con la Pepsi, soy la cara internacional de una marca de motor que se llama Super Gato, y me han llegado una cuanta cosa que es evidente, y el público lo sabe, y quisiera verla en verdad, que es ser tomado en cuenta para este año. Antes el mayor hacía un dembow más duro, pero de repente te hemos visto que has cambiado un poquito, tanto el sentido de tus letras, como también la base musical con la que estás trabajando, ¿cómo vino eso? Bueno, gracias a Dios y a mi compañía, hice el cambio, probé el cambio y me resultó, gracias a Dios, ya como dicen, mis canciones, entré dentro de la lavadora y vienen limpias, ya vienen limpias, gracias a Dios, cambié de productores, y dejé la letra un poco agresiva, y ya me enfoqué, ya que estoy aquí, ahora déjame demostrar que el mayor sí puede gustar con canciones, con letra limpia, y estoy enfocado en eso, por eso hicimos una canción con Parruco, y hicimos una con Malví, con mi hermanito Chado Blow, y por ahí vienen muchas cosas lindas, mía sola también, que es de parte de la producción que le acabo de mencionar, que voy a tirar en el año que viene. Preguntita, ¿se restableció definitivamente la relación con el Alfa a partir de lo que pasó hace unos meses, o eso fue en ese momento y las cosas volvieron a su casa? No, se restableció, porque no tenemos nada que envidiar, él no me ha quitado nada, yo no le he quitado nada a él, creo que una riña musicalmente que teníamos, y todo eso quedó atrás, gracias a Dios, él está en su proyecto, yo estoy en el mío, sigo trabajando, a finales de este año ya tengo una gira patada para Estados Unidos, y a principios del año que viene, también voy hacia Europa. Perfecto, pues que te vaya súper bien, Mayor, y por favor, manténnos al tanto siempre de todo lo que hagas por aquí. Así es. Muchas gracias. Mucha suerte. Señores, no se vayan. No se muevan, que tras la pausa está aquí con nosotros el grupo neoyorquino Bachata Heights. Ya volvemos.